La historia cuenta que Simón Stok era un gran devoto de la Virgen y que siempre le pedía un privilegio para su orden religiosa. Simón fue elegido en el año 1247 como el sexto prior general de los Carmelitas, y es a quien le fue dado el escapulario por manos de la Virgen del Carmen. Según la tradición de los Carmelitas, la Virgen María se le apareció a San Simón Stok en Cambridge, Inglaterra, el domingo 16 de julio, de 1251, como respuesta a sus súplicas de auxilio a su oprimida orden, debido al grave peligro que existía de suprimir la orden del Carmen. De pronto su celda se vio inundada de resplandores celestiales y poblada de ángeles. Allí apareció la Virgen del Carmen llevando en sus manos el escapulario de los Carmelitas, y le dijo, mensaje, recibe, hijo mío muy amado, el escapulario de tu orden, será como la divisa de mi confraternidad para ti y para todos los Carmelitas, un signo especial de gracia. Quienquiera que muera portándolo, no sufrirá el fuego eterno. Es la muestra de la salvación, una salvaguardia en peligros, un compromiso de la paz y de la concordia. Gracias. Gracias. Gracias.